En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días a todas las madres espirituales e intercesores. El día de hoy, aquí en Brasil, donde yo vivo, se celebra la fiesta, la solemnidad de Nuestra Señora de la Aparecida, porque es la patrona aquí de Brasil. Y también en España se celebra Nuestra Señora del Pilar. Y en muchos de los países de Latinoamérica también se celebran esas fiestas de la Virgen, cada una con su denominación o con su devoción muy particular. Y por eso hoy me gustaría hacer esta reflexión, pensando sobre la Santicia Virgen María, cómo ella ahí, también en el Pilar, cuenta la tradición, en el año 40, más o menos, se le apareció a Santiago, Santiago el Apóstol, que fue a predicar también a los españoles, ahí en Zaragoza, en la llamada ciudad de Zaragusta. Se le apareció en ese Pilar, para confortarlo, para darle fuerza, para animarlo a seguir la evangelización de los españoles. Y el Pilar es un lugar donde también nosotros podemos aprender mucho de eso, de Él, porque el Pilar es también donde tenemos que fundar nuestra vida, en Jesucristo Nuestro Señor, que es el Pilar, el Pilar que sostiene y es el fundamento de nuestra vida. Por eso también hace algunos días se hablaba de esa piedra angular que desecharon los constructores, que vamos a leer en el domingo próximo, y cómo es esa piedra que tiene que ser ese fundamento Jesucristo Nuestro Señor. Yo les invito en esta fiesta de Aparecida del Pilar, a tener dos columnas que puedan fundar también nuestra vida espiritual. Primero la Eucaristía, constantemente acercarnos al sacramento de la Eucaristía, cada vez que nosotros podamos asistir a Él, a Jesucristo, a recibirle en comunión, para que ahí en comunión también nosotros nos asemejemos a la Santísima Virgen María, que también ella durante nueve meses llevó en su seno, llevó en su vientre, lo fue formando. Y después también nos acerquemos también a esa Eucaristía que está ahí en silencio, en el Sagrario, en las oraciones eucarísticas, para reparar también el corazón de Jesucristo, a acompañarlo en nuestra intimidad. Y la segunda columna, la devoción a la Santísima Virgen María. Que sigamos todos los días también rezando el Rosario, una parte o dos partes, lo que ustedes también, según el tiempo, la disposición que ustedes tengan, para ofrecerlo también por los pecadores, para ofrecerlo también por la paz ahora en el mundo, que tanto se necesita, para ofrecerlo también por el Papa, por el sínodo. Hay tantas cosas que ofrecer, hay tantas cosas que pedir, y es tan fácil también entrar en ese clima de oración, para entrar también en comunión con la Santísima Virgen María. Por eso vamos a pedirle esa gracia hoy a María, que seamos hombres de Eucaristía, hombres y mujeres de Eucaristía, y que seamos también hombres y mujeres, que tengamos una devoción muy fuerte a la Santísima Virgen María. Que Dios les bendiga en este día, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.